Más de 30 estudiantes del Departamento de Córdoba que cursan carreras profesionales en distintas universidades de Medellín, se encuentran desesperados y quieren regresar a sus lugares de origen debido a los altos costos que esto les estaría generando y según ellos sus padres ya no cuentan con los recursos económicos para sostenerlos. Los estudiantes quienes quedaron varados en esa ciudad luego de la implementación de la cuarentena ordenada por el gobierno nacional para contrarrestar el aumento del virus quieren regresar a sus casas para la tranquilidad de sus familias. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y me encuentro atrapado en la ciudad de Medellín desde que el gobierno nacional decretó la cuarentena nacional. Yo dependo económicamente de mi madre quien en esos momentos se encuentra en licenciada remunerada por lo tanto no está generando ingresos y el gasto de mantenerme en esa ciudad pagando arriendo y alimentación nos está quedando muy difícil. Por lo tanto necesitamos con urgencia un traslado humanitario a la ciudad de Montería. Hago parte de los estudiantes que estamos en la ciudad de Medellín y que queremos volver a nuestras casas. Solicitamos a la gobernación de Córdoba que nos ayude con esto ya que no tenemos cómo sostenernos y estamos en una situación muy crítica. Agradecemos su colaboración. Los estudiantes aseguran que aunque algunos ya están en receso vacacional, otros están recibiendo las clases virtuales, lo cual podrían seguir haciéndolo desde sus casas. Agregaron además que le han solicitado a algunos alcaldes la ayuda para regresar y hasta la fecha no han recibido respuesta. Los universitarios dijeron que esta situación les está ocasionando problemas de salud a algunos de ellos. Debido a la contingencia que se está viviendo ya llevamos mucho tiempo aquí y ya nuestra familia no tiene cómo sostenernos un mes más. La comida empieza a escasear y los problemas psicológicos también empiezan a afectarnos. El estar solos no tenemos aquí si nuestra familia nos está afectando muchísimo. Hemos pedido ayuda a las alcaldías para que por lo menos se nos autorice una entrada a los municipios, pero éstas ni siquiera han escuchado nuestro llamado. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia. Por este medio hacemos un llamado de auxilio a la gobernación de Córdoba. Somos un grupo de estudiantes que debido a la contingencia nos encontramos en condiciones preocupantes ya que todos dependemos de nuestras familias y el sustento no nos está alcanzando. Es imposible mantenernos un mes más acá o incluso menos. Algunos de nosotros presentamos problemas psicológicos debido a la soledad, a la depresión, a la ansiedad e incluso otros factores. Hacemos este llamado pues sostenernos empieza a ser una pesadilla. Pedimos ayuda al señor gobernador Orlando Benítez Mora para que nos ayude en este momento de crisis. Cuando inició la cuarentena no me fue posible irme a mi casa debido a que estaba a mitad de semestre y tampoco contaba con los recursos para devolverme. Han pasado dos meses y la educación o las clases han continuado de manera virtual, razón por la cual es un despropósito que yo continúe en esta ciudad si las clases las voy a estar viendo desde mi casa. Además para mis papás ha sido difícil mantenerme en esta ciudad por los gastos que implica pagar un arriendo, pagar una alimentación. Por ello me he visto en la obligación de recurrir a la solidaridad de mis compañeros y de mis profesores quienes me han ayudado con dinero y con mercado para que pueda sobrevivir en esta ciudad. El pasado 15 de mayo la gobernación de Córdoba a través de un corredor humanitario ayudó a retornar a unos 23 jóvenes quienes estudian en la Universidad de Pamplona, norte de Santander. Los estudiantes cordobeses en Antioquia dijeron que la gobernación debería ayudarlos también a retornar al departamento. Horizonte Comunicaciones hizo esta petición al gobernador de Córdoba Orlando Benítez Mora a través de su cuenta en Twitter, pero hasta la fecha no ha sido respondida. Se espera que el gobierno departamental les ayude a estos jóvenes a regresar a sus lugares de origen, eso sí, manteniendo los protocolos de seguridad.